La delegada presidencial de Osorno, Claudia Pailalev, confirmó la suspensión del tránsito por el paso fronterizo cardenal Antonio Zamoré en la presente jornada al día lunes 25 de abril, debido a fuertes nevazones que provocaron la acumulación en la ruta. La autoridad provincial sostuvo que se debió suspender por condición climática adversa a causa de las precipitaciones de nieve en el sector cordillerano entre los complejos chileno-argentino. Esta intensa precipitación ha dificultado las labores de despeje de los equipos de vialidad tanto de nuestro país como de Argentina. Sin embargo, ya están instruidos los servicios de vialidad y carabineros quienes estarán entregando información actualizada del estado de la ruta, señaló la delegada de Osorno, Claudia Pailalev. A raíz del sistema frontal que afecta a nuestra provincia, se encuentra suspendido el tránsito por el complejo fronterizo cardenal Zamoré. Se registra una alta precipitación de nieve en el sector cordillerano que ha dificultado las labores de despeje de los equipos de vialidad tanto de Chile como Argentina. Es importante indicar que tanto vialidad y carabineros entregará la actualización del estado de la ruta y dicha información será entregada oportunamente. Por su parte, el coordinador del complejo fronterizo cardenal Zamoré, Germán Vidal, destacó que a pesar de estas dificultades se está garantizando la atención de los transportistas que están cruzando la cordillera y para ello equipos de vialidad están previendo que el tránsito sea con los estándares de seguridad requeridos. En este momento por el complejo fronterizo se está garantizando la atención de los transportistas que están cruzando la cordillera y en ese sentido tanto los equipos de vialidad como de Chile-Argentina están garantizando que el transporte por la cordillera sea dentro de los estándares de seguridad requeridos. En ese sentido esperamos que dentro de la jornada del día de hoy pueda estar habilitada la ruta CH-215 entre los complejos fronterizos y así el día de mañana, si las condiciones climáticas así lo permiten, dar tránsito entre Chile y Argentina de todo el transporte de carga. Se espera que dentro de esta jornada pueda habilitarse la ruta CH-215 entre los complejos fronterizos y así pueda retomarse el día de mañana martes 26 el tránsito de todo el transporte de carga.